Muy buenas a todos chavales, estamos en Apex Legends, soy Fesbak y chicos antes de empezar quiero dar las gracias a EA por confiar en mi y llevarme a Los Ángeles para poder grabar toda la Season 3. Me alegro un montón de que hayan confiado en mi para esto. En este vídeo os vengo a enseñar el nuevo arma, el nuevo rifle que han puesto en Apex y es otro arma más de energía, ¿vale? Es otro arma más de energía, es un arma que ya teníamos en el Titanfall pero que era solo para destruir titanes. En este juego pues sí que ya le puedes hacer daño a las personas. Es un arma de energía que es un estilo de sniper, ¿vale? Le puedes poner mirillas de sniper, le tienes que poner además culata de sniper y tiene ampliado de energía. Es un arma que te puedes encontrar por el suelo, no es de draw como la de L-Star e infringe daño de la siguiente manera. Es un arma que tarda en disparar, tienes que cargarlo y luego pega el tiro pero la parte buena es que cuando la recargas también hace daño. Haces como una especie de láser, ¿vale? Que si tú le vas apuntando con ese láser le vas quemando. Es como si tuvieses un láser y le fueses quemando. Y cuando pasan esos segundos de que ya ha cargado el tiro, hace pum y tira como el disparo extra y le infringe 45 más de daño. Por lo que en el total haces bastante, bastante daño, como veis os lo voy poniendo clic para que lo veáis, ¿no? Que primero cuando apuntas vas quitando daño, luego cuando disparas la bala pues inflinges más daño aún. Es un arma bastante guay, creo que se va a ver mucho en ranked porque pokea muy bien, hace bastante daño además. Es un arma de energía que otro arma más de energía ya tendremos más energía en el juego y esperemos que ahora sí se puedan utilizar más armas de energía y encontremos más munición. Y está bien que sea pues otro sniper, ¿no? Ya no va a ser el dominio que había en el longbow. Además el scout ahora tiene también un accesorio que lo vamos a ver en los próximos vídeos que vais a flipar. Y la verdad es que la veo un arma muy potente. Os voy a dejar una partida en la que lo utilizo para que veáis un poco el daño que hace y cómo la usamos. Y me decís vosotros en los comentarios qué pensáis del arma, si os mola vosotros, si no, yo qué sé, me lo dejáis en los comentarios a ver qué os parece. Os dejo con la partidita chicos y espero que os guste. Estamos solos creo, ¿eh? Eh, me voy a pillar el longbow. Uh, si encontráis una eva me lo decís, ¿eh? Ok. Yo llevo el longbow, si encontráis alguna mirilla o algo. Uh, si encontráis la flight lane también. Pues yo no llevo arma. ¿En serio? Te lo juro. Bueno, ahora llevo una P-20. Yo una eva, ¿eh? ¿Para qué quería ir más, tío? Una P-20, ya estaría. Ev, otro alternator. Aquí alternator, R-45 y alternator, sí. Oh, el arma nueva. Vale, me la voy a pillar. Si veis energía, avisadme, porfa. Eh, yo acabo de cogerme el triple take, pero lo puedo tirar, toma. Joder, tampoco es plan de que lo tires, mujer. Ah, no, sí, joder. Cógetelo, cógetelo. Pero, guárdamela, ¿me la das? ¿Lo puedes pillar? Vale, vale, vale. Me la quedo. Sí, así vamos looteando esto más rápido y luego ya... Si te falta espacio ya sí que tírala, pero... A mí me moriría una por dos para la flatline. Eva, tú. Ahí hay culata, si la necesitas. Uh, me la pillo, me la pillo. Yo me voy a pillar la R-9. ¿Tenéis flatline aquí con balas? Y más munición de escopeta aquí. Scout. ¿Habéis visto? Tengo gente, ¿eh? Una cápsula, ¿no? Sí. He pillado la Eva, dame un segundo, Fesh. Está ahí. Lo he visto, ¿eh? ¿Dónde está la Eva? Te la he marcado, no sé, tío. Por una cápsula de afuera. ¿Una cápsula de afuera? Vale. Sí. Ahora me la pillo. Vale, ¿tienes la energía esa? ¿Levy? Ah, vale, sí, ya está. La tengo, la tengo aquí. Venga, me llego. Vale, yo llevo la flatline también. Aquí tenéis esto. Eh, ¿me podéis dejar la energía, Levi? ¿Tú me escuchas bien? La acabo de llenar aquí. Ah, vale, perfecto. Vale, pues ya está. Yo una por dos o algo así, he sobrado. Yo llevo... Aquí hay puertos por cuadros que necesitas. Yo llevo en el char y el rifle, ¿sabes? Vámonos. Cuidado que tenemos gente al lado, ¿eh? A tu izquierda estaba, Win. Sí, ahora que veo por aquí. Sí, sí, por ahí lo tenías. ¿Energía aquí? De lujo, tío. Voy a ir así, voy a ir con la EVA y la flatline con el accesorio. ¿A ver cómo dispara esto? ¿Os cabe este Fenix? Es que no me cabe más energy. Tengo una mochila de mierda. Yo tengo un Fenix ya. Y a mí no me cabe. Yo cogí de este, lo cogí yo. Es que a mí no me cabe. Llevo una mochila gris. No tengo escudo cuando me noquean. Yo blanco. Aquí tenéis munición de energía también. Sí, es que no me cabe más. Voy con 140, pero es que no tengo mochila. Si veis alguna mochila... Ah, claro, sí, ya está. ¿Eh? ¿Te han disparado? Me dispara, sí. ¿Lo veo? ¿Se ha leco azul? Vale. Oye, oye. ¿El robot? ¿Me curo? Yo también. Vale, tengo una aquí atrás. Me muevo. ¿Lo estoy viendo? Estoy sola. Voy con el leve. Vale. Le voy a intentar cubrir. Lo veo. Eh, muy tocado ahí. A 10 de vida. Encima he dejado otro ahí. Bueno, no le dan ni una. Ahí. Vale, les voy a tirar el drone, ¿vale? Le tiro pilas. Solo me quedan dos. Están muy low, ¿eh? Hostia, hostia, a la mierda el drone. No veo nada con el humo. Ven para atrás un poco. Me cargo. Te voy a dejar ir round aquí como... Hostia, es un pack dentro. No veo nada, ¿eh? Bajo en el humo. Bajo. Está en blanco, está en blanco. Por ejemplo, han reventado. Le he tirado piña a ese. Te he puchado a uno, güey, en detrás tuyo. No tengo ángulo. Vale, la piña la desocupa. Una agua sobre la puerta. ¿Está reventada? ¿Está reventada? Aquí. Buenísima, boys. Ah, o sea, disparo una vez y me dispara las dos balas, ¿no? Vale, vale, vale. Pensaba que tenía que dar yo al botón. Vale, sí, me dispara las dos balas insta, ya. Mochila, tíos. Gracias a Dios. Mira, este lleva justo lo que necesito. Vale, yo necesito curarme, por favor. Dios, que lea. Cúrate, niña, cúrate. Voy a lutear el de fuera. Tengo el dron, ¿eh? Yo estoy bien. Chaleco azul. Está tocado, pero lo podéis curar. Muchas curas, nice. Vale, yo voy muy bien, ¿eh, ya? Pero muy bien. Me pillo el chaleco azul. Sí, pillarlo. Está... Le falta una pila, pero bueno. De pilas como hay, tengo cero, chicos. Yo llevo una pila y tres baterías. Buah. ¿Esto hay alguna mira un poco más larga para flight line? ¿Esto hay en modo así? Aquí tenéis esto, ¿eh? No sé si... No, a mí no me va a dar. Ya tengo, ya tengo yo. A ver, es que... Vale, le doy una vez que dispara a la zona. Sí, sí, tranquilo. No nos columpiemos, que antes ya hemos visto lo que pasa. Vamos al lado. Vale, pues... No podemos, si no, eh, o sea... Está aquí al lado, está aquí al lado. Vamos a ir andando. Lo que sí que necesitaré son pilas, ¿vale? Chicos, tengo ceros. Eso sí, llevo dos baterías. Yo tengo cuatro. Yo pila, tengo una. Vale, pues... Ya lutaremos, pues. Yo te llevo dos baterías. No tengo pilas, pero bueno, al menos. Vale, si queréis, tiro el dron por aquí. Vale, eh. Espera, necesito bindearme. ¿Me dais un segundito? Cobrime. Aquí hay cajas. Aquí hay un montón de cajas. Cuatro cajas, cinco cajas. ¿Veis cajas? Siete cajas. Aquí se ha liado. Pero no veo nada. Vale, vale. Y hay un túnel por aquí abajo que pasa por debajo de la montaña, chicos. Si queréis que pasemos por ahí. Miramos. Sí. Pero no veo a nadie. Toma, Levi, te pongo por tal, ¿vale? Uh, la 2-4. Me la juego. Voy que la flare en la 2-4. Ok. Y de cerca la Eva con la mierda esta. Uh, la arma nueva. En verdad, aquí, eh. Yo la llevo ya. Entonces me la voy a jugar. ¿La vas a coger, win, sí? Sí, me la he pillado, me la he pillado. Vale, vale, vale. Es que está muy guapo, me mola mucho. Vale, si vais a otra avisar, por fin. Ok. Vamos, con el túnel este. Full yolo. ¿El tren viene o qué? No, vale. Este está sin lutear, eh. Ah, coño, me he pillado por tal revés yo. Vale, vale. Grande, tío. Tengo el trepardo. Mira, pilas aquí y botiquín. Uf, no sé qué tirar. Botiquín pillado vosotros. Y de pilas tiro un suriquen. Vale, tiro yo muni y me cojo esto. Eva, una por tres. La por tres me la quedo para la arma nueva. Yo me he colado dos, cuatro. Energía. Ha tirado ultiando, eh. Sí, mírala, eh. Vale, yo voy a tirar el dron por aquí. Yo tiro el ulti de Lifeline para que... Bueno, me voy a esperar más tarde dentro. Por lo menos aquí. ¿Están ahí? Vale, sí, tienen una torre de Watson. Sí, lo veo. Me he reventado. Cuidado que estás muy expuesta ahí, eh, Levi. ¿Sí? ¿Dentro de la roca? Eh, no, estás arriba, justo. Allá. ¿Ahí? ¿Taleco blanco? ¿50? ¿Taleco petao? Vale, aquí se están peleando. Los veo. Buah, qué buena, ¿no? ¿Cómo nos han marcado? No lo sé, no, no he marcado nada. Puchamos, no win. Sí, bueno, les he reventado los escudos, eh. Vale, vale, vamos. Y esta también, eh. Vale. ¿No, no, cut? Se disparan a ti, creo. Buena, bueno. Bueno, vamos para atrás. Hay gente aquí dentro, eh. Sí, sí, pero es caustic. ¿La tengo aquí fuera? No, muerta, muerta, muerta. ¿Otro más? Por ahí. ¿Vente más? ¿Vente más? Buenísima. ¿Hay otro más por aquí? Hay una Bangalore aquí abajo, eh, conmigo. Vale, aguantas. Claro que el molo de 10, eh. Vale. No para subir, eh. No la veo. Escucho pasos. Están ribiendo, eh. Sí, se escuchan los humos de la Bangalore. Han ribido aquí abajo. Dejad que lo reviva más que es para nosotros. Vale, un Pathfinder aquí arriba. 81, muy reventado. He reventado uno arriba en la montaña. Hay otra party, eh. ¿Cuatro opciones? Sí. El... Uno muy low. Buah. Está 10 de vida, eh. El de ahí arriba está 10 de vida. Dejad que curarme, eh. Vale. Quiero el tram por aquí, si queréis. Voy a ver si hay escudo por aquí. Por ahí había uno muy low. El Pathfinder lo no queda por aquí. ¿Aunque ha pasado con el Pathfinder? Pongo portal, ¿vale? Y si hace falta volvemos para atrás. Esto se ha empirado, ¿eh? ¿No está donde? No ha venado por aquí. Me ha parecido a ver. ¿No? Yo juraría... Yo el Pathfinder que he matado no me ha dado el kill, eh. ¿Seguro? Creo que... Escucho, escucho, escucho gente ya, mierda. Voy, voy, voy. ¿Te puedes pierdar el portal? ¿Qué te me cerca aquí? Voy a intentarlo, voy a intentarlo. ¿En blanco? Muy low, muy low, muy... Super low, Will. Pusión de por ahí y por aquí. Esto vale, ahora me ha dado el kill del Pathfinder. Vale, vale, buenísimo, buenísimo. Ahora sí que sí, eh. Yo juraría que he escuchado pasos para atrás, pero no hay idea. Bueno, miramos. Bueno, necesito pilas, ¿sabes? Es que hay mil cosas aquí, eh. Hay mil cajas. ¿Esa piña? Tengo dos pilas y una batería, eh. Te puedo dejar pilas. Voy a ver si tengo algo más por aquí. Esto no tiene. Vale, yo llevo tres baterías, seis pilas. Aquí había dos. Tírame, tírame, tírame. Tengo una batería. ¡Ey! ¿Me han disparado? Piña, 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 piña. Vale, por ahí, eh. Me he hecho un pa' atrás, eh. Me he meto un Fenix. ¿Te cubro? Voy a cubrir la parte izquierda. Ahí, hay uno. ¿Cale, he competado? Es que hay otro, eh. Vale. Lo estoy de Watson. Le voy a tirar el dron, eh. ¿La voy a echar una debilda? ¿Ese muy low? Va a estar reventada, eh, Levi. Vale, le he dado. Le he dado. Bueno. Estoy pusiando yo a uno aquí, ¿vale? Chicos, tenemos un dron atrás. Se acaba de curar. Uy, qué me da. ¡Oh, me veo! Tígame, 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 tígame. Uno knock, uno knock aquí. Tígame feliz. ¿Me remato? Vale, sobrao. Me acuerdo. Solo quedará uno, entonces. ¿Qué haces, cuatro? Pues de estos queda uno. Ah, está aquí. ¿Te pira? ¿Muerto? ¿Muerto? Buena. Uh, yo quiero pilas y... Aquí tienes, eh. Aquí tienes cositas. Aquí dame pilitas, vale. Eh, ¿cómo vais de baterías? Llevo uno. Llevo una también. Vale. Vale, las de estas. ¿Cómo vais de piñas? Llevo dos fuegos y un shuriken. Vale, piñas muy bien. Y un shuriken y dos fuegos. Vale. ¿GG-BOY? Vale, quedamos en 4. ¿Balas pesadas? ¿Os sobran? No, tengo 0. Yo llevo 75. Ah, tranqui, tranqui. Llevo más, entonces. Llevo 80 y algo. Vale, tengo portal, eh. Si pasase cualquier cosa, portal y fuera, ¿ok? Vale, vale. Vamos a pokear, eh. Que Facebook y yo tenemos la de... Vamos a jugar al pokeo un poquete. No los veo. Eh, por la derecha tiros, eh. Sí, sí, sí. Se pegan. ¿Vamos pa' allí? Son las dos partes que quedan. Vamos, vamos, vamos. Les viene la zona, aparte. Están fuera de zona, creo. Sí, sí, sí. Le cerramos, le cerramos. ¿Están cerco, no? Ulul. ¿Están disparatí? No, no, ha sido el este, que al caer me ha explotado. O sea, que hay aquí delante de mí, gente, creo. Una aquí, eh. Ahora, estoy contigo. No ha matado. ¿También? ¿Verdad? No, 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 que está también. Buena. Si viene una más. He inventado el Gibraltar, hay que pusear. No, 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 no.